MIRTA LEGRANDE INTENTÓ SER LA CELESTINA ENTRE MATÍAS ALÉ Y SOL PÉREZ Sin embargo, pese a las buenas intenciones de la conductora y las estrategias del actor, la vedette de nuevamente juntos desechó las intenciones del galán. Vos le mandaste flores, ¿ale? Algo leí, que le mandaste flores y ella todavía no te las agradeció, dijo la chiqui e incomodó a sus invitados. En ese momento, la bailarina reconoció que le llegaron rosas durante toda la semana a su camarín, pero sin ninguna firma. Nunca me dijo que eran de él. No decían a Matías Alé, advirtió. Te mandé un mensaje, no sé si te llegó, le aclaró el protagonista de mi mujer se llama Mauricio. Ah no, no abrí tus chats, le respondió ella, demostrando cierto desinterés. Se extravió ese mensaje, ¿qué pasó? Añadió la conductora. Le mandé flores durante toda una semana porque hicimos notas para el programa. Me encantó y me parecía que era un lindo gesto mandarle flores con una cartita. Te dijeron que eran mías o no, explicó el actor, desconcertado con la reacción de su colega. Sol admitió que se había dado cuenta de que eran de él, pero no tenía la confirmación de su parte. Sospeché que eran tuyas porque la tarjeta decía hoy fue un gran día. Y la única persona que me crucé ese día fuiste vos. Alé aprovechó la oportunidad para profesar su admiración, me encanta, me parece encantadora. Ahora te enteraste que fui yo, ¿sigo o freno? No, hay muchas flores ya, respondió la vedette y rebotó al galán. No, hay muchas flores ya,爹. No hay muchas flores ya, sí, lo hacéis. No hay muchas flores ya, pues sí. No hay muchas flores ya, sí, estáis. No hay muchas flores ya, no hay muchas flores ya. Ya ustedes lo ven, yo me llamo al MARIL bei la noche. No hay muchas flores ya, no hay muchas floresIA. No hay muchas flores ya. No hay nada. Ya, hay muchas flores ya. ¡Gracias!